La discriminación por orientación sexual o identidad de género va contra los derechos humanos y el resurgimiento de movimientos que promueven el odio hacia nuestro colectivo es un indicador de que queda mucho trabajo por hacer. La ciudadanía ha de comprender que somos diversas y libres, que cuando nos mostramos tal y como somos llenamos de alegría a nuestros pueblos y ciudades, hacemos sonreír a nuestros vecinos. Nuestro orgullo, el de cada municipio de Cádiz, es una reivindicación necesaria frente a los que no quieren un modelo diverso ni un mundo diferente frente a los que siguen limitando nuestros derechos.